¡Órale Freestyle familia! Soy el único Chicago Ball Breaker Ryo Freestyle. Bienvenidos de nuevo a otro tutorial paso a paso de fútbol estilo libre. En este video yo les reto a que intenten un truco fundamental y fácil que se llama crossover. El crossover se mira así. Antes de que te pongas de prueba con este truco, te recomiendo que aprendas cómo dominar un balón con los pies apropiadamente. Ya creé un tutorial paso a paso para las dominadas. Dale click aquí o click en el enlace que está en la descripción para ver mi tutorial. El crossover es considerado un truco clásico. Uno de los primeros trucos que muchos freestylers aprenden cuando eran novatos fue el crossover. Hay varios estilos de trucos en freestyle. El crossover pertenece a lowers o lower body categoría de freestyle. Esto se traduce a cuerpo bajo o también se puede llamar el estilo movimiento aéreos en español. Muchos trucos más difíciles de lowers fueron creados con la unión de crossover y otro truco. Por esa razón, es importante que no omites los fundamentales si quieres llegar a un nivel más alto. El crossover es considerado un truco de 0.5 revoluciones. Esto significa que tu pie fue alrededor solamente la mitad de la pelota antes de dar el último toque. Primero, decide cuál pie vas a usar para ejecutar el crossover. Yo aprendí el crossover con mi pie derecho. Entonces, si usas el pie derecho, el pie derecho es el que patea el balón y el pie izquierdo cruza sobre el balón. Si eres zurdo, tu pie izquierdo patea el balón y el derecho cruza sobre el balón. Empieza con el balón en tus manos, sobre la cintura. Suelta el balón y deja que rebote al suelo. Aquí vamos a practicar el movimiento del cruce. Este próximo paso no es muy diferente. Vas a dejar que rebote el balón al suelo, pero esta vez vas a cruzar el pie y saltar con tu otro pie dándole el último toque al balón. Practica esto hasta que te sientas cómodo con el salto del crossover. Antes de movernos al próximo paso, por favor suscríbete al canal para más contenido de fútbol estilo libre. Ahora sí, estamos al paso tercero. Lo único diferente de este paso es cuando dejas caer el balón. Esta vez, el balón no va a rebotar al suelo. Vas a dejar el balón caer y vas a ejecutar el crossover antes de que el balón toque el suelo. Practicando el crossover así te va a ayudar a arreglar los problemas que tengas con el movimiento o el ritmo del truco. Algunos de ustedes a lo mejor le cuestan trabajo ejecutar este truco, pero solo mejorarás con práctica. Asegúrate que saltas hacia el balón cuando está en punto de caída. También no le des tanto poder a tu patada que se te va volando el balón y no le des patadas tan suaves que la pelota nada más rueda. Pon atención y encuentra ese balance. Cuando te sientas cómodo con estos ejercicios, puedes intentar el crossover de las dominadas. Para ejecutar bien el crossover es muy simple. Empieza con dominar tu balón y dale un toque bueno. Cuando el balón empiece a caer, cruza tu pie sobre el balón y con el otro pie le vas a dar toque al balón con un salto. De allí continúa con las dominadas. Cuando te sientas cómodo con el crossover, te reto que intentes estos combos. Crossover around the world. Half the world, crossover. Half around the world, crossover. El crossover es un truco básico, pero puede ser un poco difícil para aprender en el principio. Sigue practicando y vas a vencer tus metas. Espero que encuentren este tutorial paso a paso de freestyle fútbol útil. Regresa a este video si en algún momento te sientas atorado. Por favor, dale a este video un like o un dislike y suscríbete a este canal para apoyar la comunidad de freestyle fútbol. Los veo en el próximo video. Hasta luego. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.